de la ciudad de México. Hemos planteado a ella y lo hemos discutido con ella, que ya estamos avanzando en tener un estudio que nos permita tomar una decisión puntual y asegurar las inversiones para darle a la ciudad capital un sistema integral de transporte público que conlleve de verdad una solución al tema del tráfico en la ciudad. En la medida que nosotros podamos darle a la ciudadanía una alternativa de movilidad que no sea el vehículo, en esa medida vamos a lograr bajar los temas de tráfico en la ciudad. También hemos comentado sobre las inversiones que están haciendo las entradas y salidas de la capital que van a permitir, una vez concluidas estas obras, aliviar el embudo de los sectores. Me refiero a Salida Oriente, Salido Lancho, Salida Valle de Ángeles, que ya estamos nosotros ya por dar orden de inicio a ese proyecto, y otras obras de impacto vial y vehicular que van a permitir mejorar la fluidez en la capital. Consultan el monto de la inversión de algunos proyectos en la capital y contesta en este momento el señor Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, luego de esta reunión que pues ya ha concluido con la presidenta del COEB. Escuchamos. Todas las obras que llevamos a cabo que tienen que ver con el tema de infraestructura son obras que generan empleo y generan empleo local, que es lo más importante. 5 mil 500 millones de lempiras es lo que tenemos destinado en plan de inversión para obras de infraestructura vial, para obras ambientales, para obras de mitigación que son en barrios y colonias, y esta inversión toda lleva lógicamente un componente de generación de empleo. Además, súmele a la gran oportunidad que tenemos ahora de generar los proyectos en materia de agua potable y saneamiento. Solamente con la represa Giniguare, cuando esté en su punto máximo de construcción, habrán 4 mil empleos directos generados con la construcción de esta presa. Toda obra va vinculada a la generación de empleo y este año va a ser un año muy importante en la capital una vez que logremos la reestructuración de la deuda y aprovechando también el decreto de emergencia que se aprobó en casa de gobierno con un PCM y que fue ratificado en corporación municipal también, que nos va a permitir hacer contrataciones rápidas en estos proyectos que tienen que ver con un problema sensitivo en la ciudad, que es el tema de agua potable. Gracias. Alcalde, algunos proyectos de la capital, los que están en el sector del Juan Pablo, Suyapa y también en el centro de la capital de Honduras, ¿cuánto tiempo más se van a tardar para concluir estos proyectos por las molestias y el tiempo que llevan hasta ahorita? Y la inversión del centro, usted ha dicho que habían cambiado los montos porque hubo otros cambios que hacer, ¿es así? Sí, bueno, el Boulevard Juan Pablo II, que es un puente elevado que va a permitir mejorar la fluidez vehicular de los carros que vienen del centro hacia la Kennedy y de la Kennedy hacia el centro, sobre esa pequeña rotonda que hay en el sector, va a ser una obra de mucho impacto en la zona. Este proyecto estaba visualizado para construirse en 10 meses, van apenas dos meses y medio de su construcción, así que esperemos resultados positivos casi para final de este año. El túnel de Florencia, que usted también menciona, ese proyecto está visionado para construirse en seis meses, ya tenemos también un mes y medio de haber acabado su construcción, cuatro o cinco meses más para que esté concluido. Y la avenida Cervantes, que es la avenida icónica del centro histórico de la capital, es la principal calle que nos da acceso al centro histórico, esa estará culminada para el mes de mayo próximo. Carlos Velázquez, de Radio Globo. Sí, alcalde, buenas tardes. Esto de la amnistía, ¿lo están aprovechando los contribuyentes? ¿Cuánto es la recaudación hasta el momento y la meta se va a poder cumplir? Sí, miren, en materia de recaudación ha sido muy importante el comportamiento de los ciudadanos y de los contribuyentes en la confianza, en la transparencia, en el manejo de los recursos públicos, que se denota lógicamente en la mejora del recaudo. La amnistía, claro, ha sido aprovechada por los ciudadanos, no les puedo dar un dato preciso de cuánto es el recaudo hasta que tengamos el cierre final, pero sí ha sido un impacto positivo en el recaudo del municipio. Nosotros el año pasado mejoramos el recaudo de casi un 12% el año antepasado y este año tenemos una gran expectativa de superar los 3.500 millones de lempiras del recaudo del municipio. Yolanda Maradiaga, de Radio América. Alcalde, buenas tardes. Seguimos escuchando. La presidenta del COEP, aparte de inversión, ella les ha conversado alguna preocupación que tienen con el tráfico vehicular o con otro tipo de proyectos. Y mi segunda pregunta, hoy vence el impuesto de bienes inmuebles. ¿Cuánto es la meta a recaudar? Muchas gracias. Sí, la conversación con la presidenta del COEP fue muy general, pero muy puntual al mismo tiempo, en el sentido de que conversamos de los intereses de los proyectos, de la visión del COEP de acompañar a una administración. Aquí vivimos todos y hay que ponernos todos en una sola línea para empujar una carreta fuertemente y sacar adelante la ciudad y sacar adelante el país. La presidenta Gallardo estuvo reunida con la presidenta Xiomara Castro la semana pasada. Nos comentó de lo importante de esa reunión, de la conformación de equipos de trabajo en conjunto para poder tocar algunos temas que son de interés del sector privado. Esa misma reunión la vamos a sostener nosotros en el mes de junio para que los equipos nuestros queden a bordo con los equipos del COEP y que podamos ir revisando punto por punto los intereses del sector privado y que juntos podamos aportar nuestro grano de arena en poder sacar la ciudad adelante y que las inversiones que hagamos acá sean inversiones que traigan bienestar, que traigan cambio, que vayan generando la construcción de esa ciudad a futuro, que es la visión que nosotros tenemos. Hablamos también de un tema muy importante, que es el master plan. Estamos trabajando en un master plan, un plan que nos permita ver la ciudad de aquí a los próximos 50 años y heredarle a las próximas autoridades en algún momento una guía, una ruta para que nunca más un alcalde vuelva a llegar a ciegas a dirigir un municipio. Vamos a seguir escuchando parte de las interrogantes y respuestas del alcalde después de esta reunión sostenida con la señora Ana Vélez Gallardo. Ahora se le consulta sobre la temática de la falta de agua. Ese sector se abastece del picacho. El picacho hoy está en un 50% de su capacidad máxima de abastecimiento de agua. Entendemos que ha sido complejo. Nosotros estamos pensando en el futuro. Las soluciones en materia de agua potable en nuestra ciudad, donde hace 30 años no se invertía en materia de agua, no se resuelven de un día para otro. Pero que tenga la población la seguridad, que estamos decididos, enfocados en resolver esa temática, en empujar con las inversiones necesarias para poder dejar al lado ese problema. Mire, ahora mismo en Bogotá hay una crisis de sequía enorme. Es más, el alcalde hizo un llamamiento allá que pareciera una broma. Dijo el alcalde, a los que son pareja, por favor, bañense juntos para ahorrar el tiempo y para ahorrar agua. Y eso es noticia en Bogotá. Es la verdad. Así que también aproveche usted, Moisés, para bañarse en pareja, para que ahorremos el agua. Pero sí, mire, el tema de agua hay que cuidarla. Hay que saber cuidarla. Que la población sepa que nosotros vamos a garantizar las inversiones necesarias. Estamos avanzando en la construcción de la represa San José fuertemente para que esté concluida en el mes de julio del próximo año y en funcionamiento en enero del 2026. Estamos ya finalizando la negociación con la represa de Giniguares. Estamos avanzando en los proyectos de mejora y distribución de la red de la ciudad capital. Y claro, mientras tanto, hay emergencia. Porque este año se ha declarado una emergencia material de agua en la capital que hay, que le existe, no de ahora, de muchos años para atrás. Y hay que buscar solución a estos vecinos. A los medios de la era, con las que hemos hablado, hemos mandado cisternas para proveer agua a través del acarreo de pipas y poder por lo menos paliar un poco la situación en estas zonas que han sido críticas en estas últimas semanas. ¿Cuáles son las inversiones que le han propuesto a la presidenta del Consejo Hondureño y a la empresa privada en estos momentos, alcalde? Hemos planteado en nuestro plan todas las obras y proyectos que tenemos planificadas para este año 2024. Estas obras son de impacto vial, la mayoría de ellas, obras nuevas, pasos elevados, mejora de la red vial, pavimentada y no pavimentada de la ciudad. En las obras de impacto podemos mencionar las que ya están en ejecución, el Boulevard Juan Pablo II, el Puente Elevado, el túnel de Boulevard Florencia, la Avenida Cervantes, igualmente las mejoras de la circulación en Boulevard Los Próceres, Boulevard Morazán, las obras de mejora de la red vial en Calle Los Alcaldes, que fue finalizada, Boulevard Morazán, Boulevard Suyapa, que son los tres principales boulevares de la ciudad. Igualmente, otras obras de impacto que no han todavía arrancado su ejecución, pero ya próximamente arrancarán, que la salida de Valle de Ángeles y Mateo, que en ese paso elevado. La inversión total este año es de cinco mil quinientos millones de lempiras que tenemos en presupuesto y eso lógicamente pasa por la contribución del ciudadano con el pago de sus impuestos y también nosotros con nuestra apuesta a reestructurar la deuda actual y buscar recursos frescos para garantizar estas inversiones. Mario Morazán, de HRN. Señor alcalde, ya en otro tema, hace unos días usted ya expuso su interés de continuar al frente de la alcaldía municipal. ¿Por qué el deseo de continuar con las mismas? Sabemos también de que en la última semana el Partido Nacional también a través de Narria Fura oficializa también la candidatura a través del Partido Nacional. ¿Cuáles son sus consideraciones? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que yo estoy enfocado completamente en el trabajo por mi ciudad. La gente me tiene aquí para dar respuestas y resultados. La política vendrá en su momento. Claro, la política es parte de la vida permanente y sobre todo en la capital, que es una ciudad netamente política. El pueblo sabrá valorar si un alcalde es bueno o si un alcalde es malo. Si el pueblo valora que el alcalde da respuestas y hace bien su trabajo, el pueblo votará a favor. Y si el pueblo considera que el alcalde no sirve, pues lo saca, si los pueblos son sabios. Y en este sentido, yo no estoy compitiendo con nadie ni contra nadie. Yo estoy compitiendo conmigo mismo. Yo estoy compitiendo para hacer yo mismo cada día mejor que lo que fui ayer. Yo no estoy en competencia política con nadie. La competencia es superarnos a nosotros mismos cada día. Mañana tengo que ser mejor de lo que soy hoy y hoy tengo que ser mejor de lo que fui ayer. Para esa mejora continua, ese cambio, ese compromiso permanente con mi ciudad. O sea, la política habrá momento de llegar y hablar de esa situación. Pero hoy mi trabajo está enfocado en dar soluciones, en garantizar los recursos, en hacer las inversiones, en hacer los proyectos. No solamente proyectos de gran envergadura, porque también lo hemos dicho, el proyecto más grande es el proyecto que le cambie la vida a una persona. A una que sea, ya es un proyecto importante. No digamos obras de gran impacto que tienen trascendencia en toda la ciudad, como la represa San José, que le va a proveer agua a 350 mil personas que han sufrido de agua en la Vía Nueva, Los Pinos y todo el Correo Oriente. Mi compromiso con la ciudad, y voy a trabajar por ella 24-7 con el mismo amor que lo he hecho desde el primer momento.